Hola chicos y chicas de youtube, hoy ya les voy a enseñar como vieron en el opening o en el título voy a enseñarles roscas, estas están facilísimas y bueno, ahora les voy a decir lo que necesitamos y vamos a comenzar Para hacer las roscas vamos a necesitar harina sin polvos de hornear, harina con polvos de hornear, una taza de azúcar, dos huevos, polvo para hornear, leche, una taza de leche, mantequilla derretida o margarina y ralladuras de naranja Vamos a sellar la harina con polvo de hornear Ahora con las sin polvo de hornear Y polvo para hornear Así un poquito Y ahora se revuelve Y ahora agregaremos la taza de azúcar Y ahora los huevos Los dos huevos Ahora se revuelve Ahora agregaremos las ralladuras de naranja Y lo revolveremos muy bien Y ahora echaremos la mantequilla o margarina derretida Una vez revuelta Una vez revuelta Agregaremos el último ingrediente Que es la leche Y ahora lo revuelves Una vez juntando todos los ingredientes Recuerden sin amasar porque las roscas no se amasan Vamos a hacer las roscas Ahora tomaremos pedacitos de este porte Para hacer lulitos Para formar la rosta Y bueno Bueno, después de que estén Todas las roscas ellas Puedes Ahora freírlas En un sartén Bueno Y luego de freírlas Se ven algo así Me quedó bien Se ven ricas Se me antojan muchas Y esto fue todo chicos y chicas de YouTube Espero que les haya gustado Y servido Y nos veremos en el próximo video Que yo haga Adiós No te olvides De echarle de esta azúcar Que tiene por ejemplo Para luego ¡Gracias!